Dicen que las rubias se divierten más si Kim Kardashian parece dispuesta a comprobarlo. La estrella se ha pasado al rubio, platino y estrena look con su larga melena al viento. Lo ha hecho en el desfile de Tom Ford para el New York Fashion Week. A sus 36 años, Kim no se perdería la cita con la moda neoyorquina y mucho menos el desfile del creador tejano, el más laureado de la moda americana. Fiel a su estilo, la celebrity llegaba de negro enfundada en un ajustadísimo vestido que se convertía prácticamente en una segunda piel. La prenda le serviría para mostrar sus curvas imposibles que la han convertido en un auténtico imán para los focos y los objetivos. Esta temporada le veremos lucir figura y muy pronto también embarazo ya que tendrá su tercer hijo en enero. ¿Será que tiene tiempo aún de convertirse en musa de Tom Ford? Todo es posible si Kim se lo propone.